José Rodrigo, ¿de dónde eres? De aquí, de Celaya, Guanajuato. De Celaya. Oye, hiciste buen tiempo, 22 segundos. 22.40. ¿Cómo te sentiste en estos 7 kilómetros? Muy bien, pues no está tan pesado el recorrido porque prácticamente es plano. Solo hay una subida, pero es al inicio, entonces no hay tanto desgaste ahí. No hay tanto desgaste. ¿Y le sacaste un buen tramo al que venía en segundo lugar? Sí, pues a partir del puente le metí y ya. Oye, José Rodrigo, te estamos invitando para la carrera de la milla el próximo sábado 20 de la unidad deportiva norte. Ojalá que nos acompañes, viene gente de todo el país. Sí, claro que sí. Es una competencia muy conocida y van buenos corredores. Y ojalá que vayas para que me impongas tu récord. Pues sí, no soy de 1.500, pero intento igual. Órale, gracias y felicidades. Gracias.